Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El Movimiento Cubanos en República Dominicana Unidos por un propósito, conjuntamente con el Ayuntamiento Distrital Verón Punta Cana, con el apoyo del Director Distrital Ramón Ramírez Manolito y el Departamento de Ornato que dirige Francisco Francois, quienes brindaron todo lo necesario para la extraordinaria jornada de limpieza de la Isleta Central de la Avenida Circunvalación, en esta localidad de Bávaro, donde también contaron con el aporte y colaboración de la Fundación Dando Amor con su Presidenta Fanny Hernández. El grupo trajo personas desde Santiago, Cotuí, Santo Domingo, Las Romanas, Sabaná y Nisibón. También recibieron el aporte de mantenerlos a salvos en la vía por parte de la DGZ, en un gesto de parte del Teniente Coronel Marta Hernández, comandante en la zona de la institución. Estarán por varios domingos hasta terminar con la limpieza de toda la avenida, labor que correspondería al Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Pero ellos, y gracias al Ayuntamiento, lo están haciendo de manera voluntaria para seguir llamando la atención del Gobierno Dominicano de que les permita regularizarse. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo.